muy buenas walresteros bienvenidos a un nuevo vídeo que mi canal hoy vamos con un nuevo análisis competitivo y esta vez de un game muy especial que hace referencia a una serie aún más mítica como podéis comprobar nos encontramos todavía en la fase de grupos de la icos 2022 y un enfrentamiento que ha hecho historia en el pasado sengoku equipo japonés contra tinkeso ambos campeones de sus respectivas regiones tanto de japón como de europa bien porque digo que tiene historia pues porque ya en el pasado en la horizon cap fue el equipo de sengoku gaming el equipo de haki rus quien envió a tink eso eliminado de vuelta a casa por un 2 a 0 bien chicos ayer en el día de ayer se revivió este enfrentamiento no voy a haceros spoiler por si acaso no habéis visto los games aunque yo imagino que también esa mayoría lo sabéis pero sí que quiero preguntaros algo si queréis que traiga toda la serie analizada al completo porfa dejármelo ahí abajito en los comentarios decidme si lo queréis si queréis algún game en concreto o analizamos toda la serie aquí voy a traeros el game número 1 vamos a analizar un poquito más en profundidad qué es lo que ocurrió en este game drafts estrategias y sobre todo pues como siempre una bot review del game competitivo del mejor competitivo de wild rift y vamos a ver qué es lo que ocurre tanto con el equipo japonés como el equipo español como podemos comprobar en esta serie también deciros que por cierto el que cayera derrotado en el día de ayer pues caía eliminado de la competición y quien ganaba todavía tenía que jugar contra rex rey un que se disputará y se celebrará en el día de hoy para conseguir su pase a los playoff un cambio totalmente difícil ya que rex rey un como veis hice un vídeo precisamente ayer sobre ellos es el equipo revelación con un nivelazo brutal bien vamos a centrarnos en el game vamos a centrarnos en sengoku draft camille six kathis zed y galio y por su parte el equipo de tin queso que va a ir con un jace corky riven lulu y rey necton bien vamos a ver el equipo de tin queso como podéis comprobar tiene una muy buena teamfight tienes dos brisas que te van a generar una buena froling con un buen daño tienes un rey un riven como digo para tener muy buena presencia en esas teamfights y vas a tener tanto a jace como corky como doble elemento de poke eso sí problemas no tienes nadie se en gage lulu es un support que quizá no te encaja demasiado tanto con el tirador que tienes quizá como con el resto de la composición y por su parte el equipo de sengoku tiene un draft muy peligroso porque porque tiene realmente power picks muy fuertes tienes a camille six uno de los grandes campeones que yo estoy en todos los casteos repitiéndolo una otra vez es un campeón que está marcando muchas diferencias cuando va por detrás es capaz de mantener las partidas durante muchísimo tiempo y dar muchas ventajas al equipo que la tiene aparte de un poco insano tanto en objetivos neutrales y especialmente en estos mismos es decir cuando alguien se acerca un dragón o un heraldo lo que sea el poco que tienes absurdo e incluso solamente con las últimas ya pegas un zambombazo que desequilibras la teamfight no ni siquiera sin empezar la es totalmente absurdo vas a tener con el draft de sengoku dos side lanes muy potentes que como salgan por delante tienen que eso no va a tener forma de ganar la partida porque porque tienes una camille que sobrescala y que tiene mucho poder en late game y además un set este set ya sí que es diferente set es verdad que necesita ir bien en partida para ser luego una amenaza en la silent si se queda por detrás no va a poder hacer nada ni va a poder ejercer esa presión por su parte luego tienes un fix y un galio galio que se va a complementar muy bien con camille y fix que ya hemos hablado de él el complemento de poke bien por el resto luego además rus tiene un asesino que sinceramente es la meta de todos los que estáis siguiendo la competición es junto con jacks los dos juglas más piqueados de esta icons así que por ahí ahí no hay mucho que hablar bien como digo ambos equipos tienen dos estructuras de draft muy diferentes un draft de sengoku orientado posteriormente a jugar a las side lanes que es cierto luego en teamfight son muy unitarget en total camille casi se dice pues va a tener mucho daño es un objetivo y va a ser un poquito complicado de ejecutar frente a bolsas de team que eso pero como decimos ambos plantean estilos totalmente diferentes aquí tenemos una típica rotación aquí sí que es cierto que el equipo español pues utilizó la ventaja no de movimiento para llevarse por una parte el crack de la parte inferior pero fijaros como aquí aprovecha en cambio rus para farmear y llevarse el crack de arriba con lo cual reparto no ocurre absolutamente nada aquí tenemos de hecho como bueno intenta yo hay una pequeña escaramuza sobre sobre one pero tampoco ocurre nada al final six puede recolocarse y tenemos pues bueno el resto de líneas farmeando todo muy muy pasivo hay que decir que esta serie como digo tenía mucha historia detrás mucha interhistoria porque ya en el pasado se enfrentaron en la horizon caps hubo ese enfrentamiento no es esa coincidencia y fue sengoku el que eliminó al equipo de team queso por 2 a 0 en dos series muy igualadas que terminaron decidiéndose además por composiciones con una oriana varus que utilizaba el equipo japonés con mucho poke o mucha teamfights no fijaros como en este primer mapa al menos la estrategia obviamente ha pasado muchos meses es muy diferente el meta es otro pero es cierto que todo cambia no y siempre ya cuando empiezan a escribir estas narrativas yo creo que la historia siempre es bonita no independientemente del resultado que empezamos a tener ya historias en el competitivo que de las cuales hilar bien como veis ahora mismo realmente pues no hay nada que analizar junglas haciendo patins totalmente estándar vemos aquí un poco algún tipo de rotación no aquí vemos cómo está intentando meter presiones en las líneas todas las líneas están más o menos igualadas en ese aspecto vemos como se está intentando limpiar abajo six se mantiene perfectamente solo limpiando en la parte de arriba quizás el matchup más interesante donde se podría haber abierto alguna ventana que finalmente no ha aparecido para ninguno de los dos equipos e imaginaros que hay algún traje un poquito más positivo tanto para uno como para otro entonces a una rotación de supos y junglas podrían haber intentado buscar algo de hecho fijaros como es galio quien está cubriendo en una parte superior del mapa por parte del equipo japonés y realmente no ocurre demasiado bien como veis primera tanda de objetivos neutrales ojo a esto peligroso tenemos dragón infernal y tenemos por su parte heraldo por qué digo ojo porque esta combinación de dos objetos o perdón objetos de objetivos sí que fuerza a los equipos a tomar una decisión o bien intercambiar dependiendo de tus condiciones de cómo estés del draft que tienes de si tienes sumones de si te faltan últimas no y como digo son muy valiosos ambos objetivos por lo cual se obliga a tomar decisiones como veis aquí tenemos una rotación tanto de riven como de jace hacia la parte superior van a asegurar el crap esto le va a otorgar visión en este caso del heraldo y sobre todo por esa presión conjunta que ha obtenido en el medio y sobre todo bueno aquí tenías acá y no a mitad de vida pero es cierto que también había leído muy bien la rotación de sengoku cubriendo la posible ida como digo hacia esa parte superior para intentar sacar algo aquí tenemos una camille que a pesar de esta tocada viene la rotación totalmente de russi kai hacen la hacen fuerza sobre renekton obviamente como última de un geste que es muy fácil sacar la kill pero ojo y aquí he de parar esto porque es una jugada clave en el encuentro acabas de gastar dos definitivas una en concreto muy importante que es la última de camille fijaros como ha gastado definitivas han quedado muy tocados y ahora hay dos objetivos que es lo que ocurre rector también es cierto que se ha quedado sin definitiva pero aquí se abre ahora una ventana de posibilidades para ti en queso porque porque el resto de elementos del equipo de tin queso es verdad que tienen mejor teamfight y obviamente depende de muchos factores no de cómo se aproximen etcétera pero fijaros como teniendo en cuenta que tienes una ventana donde tanto cacis como camino tienen definitivas podrías buscar fijaros como aquí tin que se lo tiene guardeado tienes el crap sabes que se están haciendo el heraldo y esto es lo que tienes que hacer tienes que forzar tienes que forzar no puedes permitir que la falta de definitivas en dos campeones bastante importantes como uno es el jungla y otro es la camille con una definitiva tan importante no puedes permitirte danzar arriba abajo y dar vueltas aquí vemos como en este caso pues andrés zed quiere hacer back vemos como se lo cortan sigue el equipo de shengoku ganando tiempo que fijaros como lo que está haciendo es darle golpes y resetear el objetivo como había hecho previamente para ganar tiempo y es ahora ya cuando cacis va a recuperar su definitiva estamos viendo el poco que decir y ahora al final ha quedado todo en nada es decir fijaros cómo va a entrar ahora para intentar robar estamos viendo aquí un 3 versus 4 un 3 versus 4 si no me equivoco es lo que ha sido un 3 versus 4 totalmente descompensado vemos como reneton estaba en la parte de arriba que no ha podido llegar a la jugada y el intento de robo es verdad no que sólo tenía llevando corki pero porque genera una jugada que estratégicamente no era lo mejor al final todo termina en una pelea no un poquito caótica acaba en un 3-2 es verdad que tiene que eso se va el heraldo sale beneficiado de esto pero por qué no castigar con esa ventaja esa pequeña ventana que tenías no donde el equipo contrario tenía dos definitivas menos y al final se fuerza una fight desfavorable como podéis comprobar camille ha llegado antes además tiene la movilidad aumentada por el tiro de gancho y aquí obviamente pues todo esto fijaros lo complicado que es no al final estás peleando 4 versus 3 durante toda la teamfight porque reneton ni siquiera es capaz de llegar es recién ahora cuando llega porque hay que esforzar esto no entonces es un poquito complicado ambos equipos dejan muy claro no que querían en este caso el heraldo pero como podéis comprobar hay ventanas obviamente esto a nivel alto profesional hay que reconocerlo hay que identificarlo y es complicado no es fácil ni mucho menos pero hay que castigar al equipo si queremos intentar acercarnos siempre a los equipos orientales tenemos que castigar siempre que podamos aquí hemos además como el equipo de shengoku va a ir a por el objetivo neutral que queda en pie dragón anciano por su parte andrés ced intenta atacar la línea contraria deciden pues no ir a por el dragón infernal y de esta manera intentar atacar pero que es lo que ocurre que calle está ganando muchísimo tiempo defiende muy bien no vas a conseguir nada pones el heraldo en medio es cierto pero arriba la jugada que tú has planteado para intentar compensar entre comillas lo que ha ocurrido con el dragón infernal se te queda en nada con lo cual muy malas noticias para el equipo español que no saca nada te llevaste el heraldo has dejado golpeado la torre de medio pero hay un problema y es que tienes un fix y como digo fix es un campeón demasiado demasiado potente en el competitivo y que aporta demasiado y me sorprende mucho como los equipos se piquea mucho realmente se selecciona en muchos muchos games pero aún me sorprende no algunas veces cuando no se prioriza tanto en los drafts o incluso no cuando no se banea cuando claramente es una molestia muy grande obviamente hay otros picks meta aquí podemos hablar horas sobre el meta competitivo pero realmente es un campeón que da un rendimiento excelente y tiene mucho potencial no como veis la partida realmente está muy igualada qué es lo que ocurre que ambos equipos tienen su estilo de juego hasta ahora tin que eso no ha hecho nada para encontrarse en su estilo de juego en el aspecto de buscar teamfights agruparse intentar pelear y nada de castigar esa pequeña falta de definitivas que tenía esa pequeña ventana que tenías alrededor del heraldo que además ya no solamente era la falta de definitivas también era que tenías un cortico mega valquiria es decir tenías herramientas para poder hacer cosas aquí tenemos no como el equipo hay tin que eso coge de forma conjunta la prio de medio rota la parte de abajo pero lamentablemente es una wave pequeña sin canon no hay nada que hacer caerá limpia y la rotación termina siendo en nada aquí que es lo que ocurre aquí ocurre una jugada similar la misma wave solo que en el lado contrario vemos como rust tanquea tienen que matarlo pero no consiguen matar a hack y metanauten en una rotación rápida para apoyar consigue llevársela aquí el desastre para el equipo japonés vemos como tin que eso no saca nada la parte de abajo y tengo que uno solo no saca nada sino que aún encima se muere es decir ambos equipos intentan una jugada en una wave pequeña donde como podéis comprobar es muy complejo hacer algo nuevamente tenemos aquí la jugada tenemos cómo se va a iniciar la pelea finalmente vemos cómo hay mucho descontrol se juega con esta esta wave sí que es de canon pero vemos como se olvida un poquito el objetivo cae y le pega un par de golpecitos al canon que lo termina por eliminar y finalmente todo acaba en nada mucha agresión o también veis mucho respeto game totalmente igualado y es cierto que se nota que como siempre os digo los primeros games de unas eliminatorias o de una fase que te puedes quedar eliminado lo que sea siempre es algo donde son games con mucho respeto donde ambos equipos se miden se tantean ven un poquito donde pueden sacar ciertas debilidades ciertas fortalezas entonces bueno siempre suele tener este tinte un poquito más pasivo vamos a ir de camino ya a la siguiente tanda de objetivos veis aparece el heraldo y de esta manera pues siendo sinceros el escalado ese dragón infernal le va bien si analizamos cómo le va al equipo de sengoku y tin queso realmente camille está muy bien en el mapa está más o menos igual que renyton y por su parte c de verdad que va un pelín por detrás solamente por esto que acaba de ocurrir en la última play no el resto de mapa es todo 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 totalmente igualado y todo empatado aquí vemos cómo van a hacer una intervención en este caso sobre sobre vejos esto ya sí que es un problema qué es lo que ocurre pues tenemos que fijarnos aquí el equipo de tin queso como podéis comprobar está utilizando la presión de medio para rotar e ir posteriormente al heraldo se entiende porque es el objetivo neutral que está en pie pero cuál es el problema que en este caso james fíjate que está muy adelantado en este caso teniendo en cuenta que su equipo todavía no ha cogido la prio este pequeño paso que ha dado hacia adelante colocarse tan mínimamente aquí fijaros que bien aprovechado es por rus que de hecho se pegó una auténtica partida en este que es número uno y también siendo muy castigado y por qué porque además es que no tienes destello y eso es un campeón muy abusivo para jugar en línea pero también es un campeón muy castigable con lo cual tiene un pro y un contra deberás algo grande aquí de hecho se gastan las se gasta la mega valquiria recuso interesante que puede haber sido utilizado para la para el heraldo y finalmente pues termina siendo skill para hacer que lo oye en ese match up en concreto del asylum pues lo termina poniendo otra vez no en igualdad y vemos como pues ahora pues puseo de medio recupera la ventaja en este caso sengoku y se pone un poquito por delante de tal manera que error no por parte aquí de mi líder del equipo del equipo español que termina además no sé si no sé si recuerdo que costase la torre creo que no finalmente vemos como aquí a colite va a entrar con todo para intentar limpiarlo y si finalmente le va a terminar costando la torre y está totalmente aislado finalmente creo que se termina escapando como podéis comprobar y esta jugada pues obviamente no es demasiado negativa en términos de oro porque es cierto que seamos sinceros una ventaja de dos casas totalmente relevante además de hecho aquí vemos un botín que eso contesta muy bien en este aspecto atacando la torre de bot se va a terminar llevando la torre con lo cual la distancia se reduce todo el game está tremendamente igualado como veis apenas un K de oro es ridículo esa distancia no es nada pero aquí es donde sengoku ahora ha encontrado un poco un filón porque tienes abierto la torre de arriba esto es todo lo que tú quieres cuando tienes un draft de silence que es en este caso con Camille con Zed acabas de abrirte medio y solamente te queda una torre posterior en la torre inferior de abajo cuando tienes la torre de medio puedes ganar prios y de esta manera intentar rotar líneas laterales y tomar las torres que te queden si tú tienes la torre primera de medio es lo más fácil para luego posteriormente abrir las laterales pero bueno de esta manera estás habilitando a que tus silence se encuentren en el estado que tú quieres fijaros como un game igualado solamente por el escalado ya van a ser luego posteriormente un problema para ti y eso es lo que quieres en goku por parte del equipo de tin queso tienes un draft de bueno cierto porque con el jace y con y con corky y es lo que tienes que utilizar aquí vemos como están intentando ejecutarlo pero es que llegan demasiado tarde y llegan totalmente eh voy a decir desorientados pero no es el caso eh sobre todo descolocados aquí vemos como ocurre la teamfight es cierto que tin queso está peleando mejor y más agrupado pero es que de esto se trata es que esta es la gracia es que tin queso tiene este punto fuerte y no ha sido hasta ahora hasta el minuto 1250 donde tras un cúmulo no de circunstancias negativas en las que no han podido o no han sabido llegar al punto en el que tienen que hacer teamfight pero vemos como en una teamfight han sido muy superiores a shengoku por los tipos de campeones vemos como tin queso llega tardísimo al objetivo por la sencilla razón de que fijaros todo el rodeo que dan para llegar al objetivo esto lo aprovecha rápidamente que tienes un Zed y un Cacis haciendo muchísimo daño y esto también viene influenciado porque estás entrando por la parte inferior del dragón al final fijaros como ambos equipos son vidas del medio y habiendo entrado por el medio hubiera sido más óptimo o al menos desde mi punto de vista finalmente vemos como se inicia la fight y aquí es donde en la fight además tin queso tin fight ya mejor fixed hace muchísimo daño es horrible el daño que pega con con la definitiva y luego las bombitas pero fijaros como aún incluso con todo el núcleo tanto de Riven y Renekton es un núcleo muy duro y consiguen reventar la teamfight se trata de eso fijaros como de una manera en la que hacia los drafts todo lo que hablamos no siempre de los drafts las discusiones este pique es mejor este otro este cual este cual al final cada uno son estableces win conditions con los drafts estableces condiciones de victoria que tienes obviamente que saber aprovechar y tienes que jugar para ello la de tin ques obviamente pasa por teamfights y es ahí donde vas a ser más donde vas a ser superior aquí vemos cómo van a un poquito de agresión el problema es decir que fijaos lo cómodo que está y lo que pega y aquí tenemos a hacer no se batirá absolutamente todo tenemos a lulu con zoria pero acaban de pillar a jace nuevamente desposicionado con esa camille cacis cuál es el problema el problema es que tienes un jace que al colocarlo la salen como os he dicho el draft potente de shengoku se basa en la silence tienes un cacis un asesino que va a poder jugar para la camille o para el c vale obviamente zix y gallo siempre van a estar en el medio manteniendo el centro pero vas a poder jugar tanto para un lado para el otro y tienes un potencial de kill brutal y además en los dos versos dos que tienes es decir renecton riven versus camille cacis o jace riven contra zed cacis las cartas están a favor de shengoku y sobre todo porque en esta partida están muy bien en game y sobre todo este rus que ahora mismo va turbo volando por la greta va muy farmeado y además ha llevado un montón de oro con lo cual la presión de las ailes todavía aumenta más aquí fijaros como vejo estaba gritando un guard le va a saltar este le va a saltar rus y es que fijaros es que camille de hecho ni siquiera prácticamente es necesario que llegue solamente cacis ya sólo a rusia pero lo que va muy fuerte y se ha llevado la inmensa mayoría de kills bien así es como se tiene que jugar y ahora estamos en el punto clave de la partida donde ya el mapa es favorable a shengoku porque tenemos sidelines libres y presión total que pueden ejercer tanto camille como zed la posición de ambos va a depender siempre de como tú quieras o hacia qué objetivo quieras jugar ya sea para un hipotético anciano posteriormente para un asor etcétera qué es lo que ocurrirá con tin queso pues realmente tiene que eso lo único que tiene que hacer intentar es farmear lo posible si hay alguna ventana guardear en la medida de lo que pueda en su jungla y de esta manera intentar buscando a team fight cuando sea posible no ver extenderse en líneas es lo que nunca debe ocurrir porque precisamente el draft de shengoku es especialista en eso en castigar esos adelantamientos o esa silence e incluso si buscas un 2 versus 2 lo vas a tener muy complicado y sobre todo por cómo está el mapa porque tienes un rush que va 5-1 con 4 ítems fijaros como casi se encuentra por la zona en un setito esperando galio si os dais cuenta está también esperando su momento para actuar al final no va a ser un 2 versus 2 siempre sería un 3 versus 2 con el galio o también dependiendo de las rotaciones del support de de tin queso pero como digo al final todo el draft de shengoku es para este momento es decir es fuerte en esta situación es la situación idónea es aquí donde realmente ya estaba contra las cuerdas fijaos como aquí jace es cierto que está respetando casi se está esperando lo que tiene que hacer y también es verdad que casi se está siendo inteligente no está jugando tanto para el lado de ced sino para el de si no para el de para el de camille porque por esto por último atún geste le acaban de sacar el zonia aquí se reconfigura muy bien el equipo de tin queso eso sí te va a costar la torre tier 2 pero ya tienes al equipo de shengoku el equipo japonés invadiéndote molestando a colite es verdad que acaba de sacar por ahí un poquito de oro es oro global que siempre es bienvenido pero como podéis comprobar este va a ser el juego este es el draft donde el juego de shengoku empieza a brillar me podéis preguntar qué draft ves mejor al final los drafts tienen puntos fuertes y débiles todos absolutamente todos y todos van a depender siempre de la ejecución puedes tener a priori el mejor draft del mundo y perder igual porque al final ejecutándolo mal no funciona pero si me hablas en esta situación idónea si hablamos de una situación idónea en la que todo esté igualado en oro yo os diría que esta situación ahora mismo es totalmente favorable para shengoku por el tipo de draft que tiene bien también es cierto que tiene demasiados power picks me explico tienes tienes cacix que es un power es un jungla de lo más fuerte ahora mismo en el meta tienes a camille tienes a gallo que se configura muy bien con camille y además tienes un cix para mi uso son picks muy fuertes y este verdad que tiene que eso tiene jace tiene corky pero si medimos en la misma balanza a mí no me salen las cuentas favorables sobre todo porque al final la silent vas a estar totalmente las vas a tener perdidas bien aquí tenemos obviamente fíjate el daño que hace este cix es absurdo tienes que gastar solamente un summoner para recuperar toda la vida que te acaba de machacar una ult definitiva de cix que la va a tener en breves aquí vemos como kai comete un error el objetivo obviamente lo que están peleando es el dragón anciano de nube pero fijaros lo que está haciendo hacer la presión monumental que te van a ejercer las silence lo están haciendo perfecto es aquí donde está ahora donde va a empezar a brillar el macro de sengoku y obviamente lo tiene todo a favor no tienes un cel con rompecascos metiendo mucha presión ya está en la parte de arriba tiene que tener mucho cuidado pero claro que es lo que hace sengoku entrar de una a muerte saben que tienen ventaja saben que está en un checkpoint nuevamente tiene que eso está entrando por la parte inferior del mapa y es aquí donde con un cacix que está ya gordísimo no lo siguiente con un rus superlativo vemos como consiguen hacer muchísimo daño y de esta manera arrasar la composición de team queso james recién llega ahora también ha llegado ya si se encuentra en el punto medio useando para poner el punto y final a este primer mapa fijaros como se produce la última teamfight vamos a ver la repetida y es nuevamente otra vez repitiendo no nos quiero ver el punto medio el carril central porque no lo vemos fijaos como six aquí justo acaba de patuquear hacia el medio en el que va a limpiar la wave central nuevamente tiene que eso va a perder aquí la prio de medio vale la va a dejar perdida la debería de recoger en este caso james pero si james la recoge pierde obviamente el top james está encadenado a la silent contra sed no puede hacer absolutamente nadie bien sujeto por ese matchup y el medio ya lo tienes perdido porque la prio lo tienen ellos tiene que sólo entrar por aquí cede la prio de medio y entra por un punto fatídico aquí vemos como empieza a caer el pokeo ya six acaba de bajar un montón de vida y ahora vemos como cae esta mega valquiria es muy interesante pero como veis la definitiva tampoco es demasiado nada buena en este caso de six y aún así sobra no sobra porque mirar todo el daño que hacen tanto six camina el tiempo que gana casi ya empieza a pasar por encima de todo el mundo como obviamente sed es el que tiene la presión ganada en la parte superior es el primero que llega a la teamfight vemos como está aquí de hecho va a acabar con metanaute y ahora recién llegáis que ya llega muy tarde bien como veis aquí obviamente acaba la partida favorable para sengoku y como veis depende mucho de ejecuciones si podemos definir esta partida por algo es digamos un poco por la inactividad no que team queso ha mostrado en este game donde no aprovecha ciertas ventanas que tenía en el early game hablamos sobre todo específicamente de aquella del heraldo y donde sobre todo tampoco ejecuta su draft en base a todas las los puntos fuertes que tiene de esta manera le va a costar mucho meterse en partida y como podéis comprobar llega un momento en el que las ailes sean demasiado opresivas y no puedan hacer nada no podían salir de la prácticamente de su zona defensiva no podían dar pasos adelante y de esta manera la amenaza de cacis estaba presente hay que decir que la partida de rus es espectacular con este cacis y vemos como al final termina del lado japonés bien chicos recordaros que si queréis que analice toda la serie aquí en el canal de youtube dejármelo en los comentarios y si hay bastante apoyo pues oye yo os la traigo más que encantado y si no pues bueno os iré trayendo games del mundial y otras cositas por ahí frescas que tengo preparadas así que chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente hasta la próxima y 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